Seguimos en la ciudad corazón de una patrulla de la policía es acusada de apropiarse de la suma de 100 mil pesos luego de apresar a un comerciante presuntamente por porte ilegal de arma de fuego. Junior Marte nos tiene más detalles desde la policía. Buenas tardes Junior, adelante. Gracias. El hecho se produjo en el momento en que el comerciante Wilkin Pérez cerraba su establecimiento comercial ubicado en el sector de la Buenavista de esta ciudad de Santiago. Cuando denuncia, agentes de la policía lo despojaron de la suma de 100 mil pesos. Duraba un proceso de 15 minutos en eso. Ellos llamaron los SUA, me sacaron con los SUA como si yo fuera un delincuente de mi negocio prácticamente. Incluso algunos de ellos entrando, penetrando dentro de mi negocio porque la puerta estaba abierta. Cuando vengo aquí al otro día que ya me van a despachar, compra el permiso del arma y tráigalo, es renovado. Me van a despachar y cuando yo le digo que qué va a pasar con el dinero me dicen pues si tú vas a reclamar el dinero, entonces te vamos a someter porque tú tenías un arma vencida como arma ilegal. Con relación al hecho, el vocero de la institución, Damián Arias Matos, no quiso ofrecer detalles. Cosa común que hacen los fiscales y que hacen aquí las autoridades es que esta persona obtenga el correspondiente impuesto y es despachado. Yo fui fichado. Los agentes que participaron es el capitán Rodríguez Martínez Miniel, Fran, uno que le dicen el chino, y Manuel Santana. Asimismo pidió del jefe de la policía sacar a aquellos miembros que le están haciendo daño a la institución. Paso con... Señor, nos quedamos en... Gracias. Gracias. Gracias.